Siempre se sostuvo de que no se trataba de un asesino solitario. Hay casos, el de Kennedy, por ejemplo, que se atribuye a un asesino solitario. Hay otro caso también, de Wolfgang, también asesino solitario. Bueno, aquí se hicieron todas las investigaciones y sí se llegó a demostrar de que había un segundo tirador. Quienes manejaron este asunto, esta investigación, llegaron a esa conclusión. Y en su momento también se dio a conocer, esto por los jóvenes, de que había un segundo tirador. Y se le identificó o cuando menos se constató de que una segunda persona había estado.